Lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Y esto es, eh, leccionador, sobre todo, enseñanza para los jóvenes. Si se van a dedicar a la política, que es un noble oficio que permite servir a los semejantes, al prójimo, servir a los demás. No la política para servirse, sino la política para servir a otros. Y también para transformar y hacer historia. Procuren resistir todas las tentaciones del poder y del dinero. Es un apostolado, es un apostolado. Y no caer en la ambición al dinero. El dinero es, hablando en términos de equidad de género, la mamá y el papá del diablo. Y no es la felicidad. A veces es la infelicidad. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Tampoco son los títulos y la fama pública. Entonces, si hay honestidad, hay libertad. Puede uno enfrentar a cualquier mafia. Es honestidad y no darle de espalda a los que sufren. Que nada humano no sea ajeno. Que nada de partenour. Que nada de partenour.